Y ahora, ¿Quién quiere mover el bote? ¡Muérame! Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¡Muérame! ¡Muérame! ¡Gracias! ¡Muérame! ¡No lo muevo! ¡No lo muevo! Y no te mure ¡Y mueré el bote! ¡Muérame! ¡Muérame! Hácelo, má, má. Cérpeden que no hay discusión. ¡Probalo! Todo para acá, todo para allá, Todo eso atrás Real y pico quedará, todo para allá, Todo eso atrás ¡Le gusta! Quiero mover el motín, Quiero mover el motín ¡Segunda! ¡Mueve! Quiero mover el motín, quiero mover el motín, quiero mover el motín, se gusta, mueve, oh, 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 ¡Que no mueven el bote! ¡Que no mueven el bote! ¡Que no mueven el bote! ¡De puta! ¡Jale!